13 puntos, 14.700, 14.800. Vamos a ver la segunda china, ella tiene la segunda mejor nota, 15.661, a ver si tiene mejor fortuna. Un cambio arriba tipo Diomidov. Otro, se está preparando para la suelta. Naceru Mortal adelante, ahí está, el mismo que ha hecho su compañera, pero... ...compañera con las piernas juntas, y cuando se ha ido a enganchar, no pongo. ¡Ahí va! ¡Bueno, las chinas! Pues esto no estaba en el guión, que las chinas fallaran en asimétricas. No estaba en el guión. Pobre. Y está manteniendo el tipo Hekexin. Esto no estaba en el guión. Se le ha ido la mano, y se ha ido ya detrás. Y además acaba de salir esta liga. Bueno, ha hecho el doble en plancha de salida. ¡Qué sorpresa desagradable para el equipo chino femenino! Aquí, que siempre han sido... ...tremendas. Esto le hable las posibilidades, pues a Elizabeth Twiddle, por ejemplo. A Mustafina otra vez. Al resto de las gimnastas, que pueden aprovechar que las dos chinas quedan fuera del podio. Vaya, vaya sorpresa. Ya verán, ahora ella coloca los pies encima. Se le va la mano izquierda. Se le va la mano izquierda. Pues algo así le pasó a Jesús Carballo también en la final de Atlanta 96, en la final de Barra. No sé si es que ha querido colocar mejor la mano. El caso es que la ha abierto y se ha soltado. Dificultad de 7 de este ejercicio. Fíjense qué burrada. Y ejecución de 7-4. Ahora mismo se va a la primera posición, pero con una nota que... ...cualquiera de las expertas que vienen por detrás, sobre todo Elizabeth Twiddle... ...y que no se me va a ir, Miguel. ¡Gracias!